La noche del 15 de agosto de 2007, un terremoto de 7.9 en la escala magnitud momento devastó la región Ica y provocó luego un tsunami que destruyó varias zonas costeras, entre ellas Paracas, ubicado a 261 kilómetros al sureste de Lima, Perú. Y el mar se había retirado a la vez en ese momento, pero después regresó con fuerza también. Y las embarcaciones varados, dañados, todo, entonces era terrible. Aunque el mar solo cobró tres víctimas, lo ocurrido reveló que los precarios sistemas de alerta no alcanzaron a todas las poblaciones afectadas. De hecho, en Paracas, nadie imaginó que inmediatamente después del fuerte terremoto, vendría algo igual de potente. Nada, 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 nada. Aconteciente que la gente estaba, después del terremoto, estaban sentados afuera, en el esquí de Boulevard, sentados, comentando, otros asustados, otros preocupándose por las familias, corriendo por un lado o por otro. La verdad es que se sale el agua y la gente comenzó a correr por el cerro. Con un sistema moderno de alerta temprana, podrían evitarse pérdidas humanas y materiales. En otros países ya funcionan estos sistemas, que lanzan su alerta usando la señal de televisión digital terrestre. La televisión digital terrestre es una tecnología que transmite la señal de televisión a través de ondas electromagnéticas y la codifica en un flujo de ceros y unos. En ese flujo hay un bit que corresponde a la señal de alerta temprana y normalmente está en cero. Si este se convierte en uno, eso indica que hay una emergencia y el sistema dispara la señal de alarma. Nosotros como país ya hemos adoptado el estándar ISDBT, que es un estándar de la televisión digital, que tiene sus orígenes en Japón, pero ha sufrido una innovación en Brasil y es esa innovación que nosotros hemos adoptado. El problema es que los televisores que llegan hasta el Perú no incluyen el dispositivo que sirve para interpretar las señales de alerta. Si es que ya estuviera de manera masiva en el Perú receptores como los televisores que tengan en primer lugar el estándar ISDBT y en segundo término, además de tener el estándar ISDBT, la interpretación de la alerta temprana, un televisor EWS, entonces ya la población tendría un mecanismo de recepción de alerta temprana. Pero la realidad actual es que todavía nosotros no contamos con televisores de alerta temprana. Es por eso que un grupo de ingenieros de Inictel Uni ha desarrollado un dispositivo que es capaz de procesar las alertas que emita la televisión digital peruana. Al recibir la alerta de la antena de televisión nacional, el receptor la convierte en potentes sirenas que indican al público que está en inminente peligro y debe empezar a evacuar. Pero, ¿cómo funciona exactamente? El punto de inicio está dado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, ¿no? ¿Quién es el que va a monitorear todo lo que es el movimiento del mar? ¿Quién va a determinar si se presenta o no el tsunami en determinados sectores o zonas de nuestro país? Entonces, esta información va a llegar el INDECI. Luego, INDECI avisa a TV Perú sobre el inminente tsunami y el canal del Estado envía la señal de alerta que será captada por la antena del dispositivo desarrollado por los ingenieros y transmitida al chip que la convertirá en una sirena de alarma. Esta tarjeta es capaz de recibir la señal mediante un chip llamado EWS. El chip también es tecnología japonesa que se comunica directamente con el estándar ICDBT. Los ingenieros también tienen pensado escalar la producción del dispositivo para que pueda ser adquirido por cualquier usuario. Nosotros estamos hoy en día iniciando todos los contactos para que se realice un receptor alerta temprana móvil, pequeño, para la casa, para que se masifique a través o bien de la industria peruana o bien a través de una industria extranjera. Mientras tanto, el siguiente objetivo de los ingenieros es instalar este prototipo de alerta temprana en Cámaná, Cañete, Pisco, Trujillo e Hilo, y así integrarlos al Sistema Nacional de Alerta de Tsunami. De esta manera, no volveríamos a ser sorprendidos jamás por un tsunami. En el Perú también se hace ciencia y tecnología para avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!